Aló Buena señora China ¿Qué es lo que es? ¿Entonces qué es lo que es? Bueno le estamos hablando de parte de honorable Carrasquilla ¿Qué Carrasquilla es la ch... No para felicitarla por haber votado por nosotros porque ganamos ¿Eh? Para volver a la alcaldía ¿Quién va a volver a la alcaldía? ¿Él? Correcto ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Le estamos dando las gracias por haber votado por él ¿Quién votó por él? Usted No señor Yo no voy a votar por el presidente por este minito mentado ¡Deja la mentira! El mismo honorable le mandó a llamar ¿Quién? El mismo honorable le mandó a llamar Mira no seas tan malocitón que él, usted va a decir a ti que me llamés a mí aquí Estamos llamando a todos los que contribuyeron al triunfo No, 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 yo no voy a votar por él Ya a estas alturas no nos puede decir mentiras porque el voto es secreto pero ya... Ni por el madamo tampoco usted No hombre no era competencia para nosotros, gracias a usted fue que pudimos obtener ese triunfo Ven acá, oye, ven acá, tú estás llamando para joder ¿Diga? Que tanto no tú estás llamando para joder Voy y le decíamos que puede pasarse por allá por la oficina Por nada Que le tenemos un premio Por nada, que premio de la c*** Yo no necesito nada de premio porque yo quiero premio surgiendo con el marido que yo tengo ¡Bomba carabomba! ¡Bomba carabomba! ¡Bomba carabomba! ¡Bomba carabomba! ¡Bomba carabomba! No, que regalito el carabomba! Mira que va a haber agregado con entre ellos y los otros que no le meten, que por este otro, de las vainas de la estrella, esa enmaragada, ¿no? Nos estamos pidiendo ahora puestos de vainas para ser la misma cagada de años atrás. Para no ser PRD, sabe mucho del PRD. ¿Qué más no es eso? Yo te digo, puede ser que este, que ganó ahora, que se pareciera que él fue a hacer buenas cosas, vamos a ver. Me imagino que está hablando del Honorable Cortizo. Ah, sí. Nuestro presidente, su presidente. Sí, presidente, sí, lo que no es presidente, no como el otro de Areguava. Ay, coño. Que míralo todos, lo van a meter preso, yo oigo la noticia tanto de aquí como de afuera. ¿Qué están hablando de nosotros? Oye, ven acá, yo no estoy hablando de esto, yo del otro de Areguava. Oye, no, de eso que están hablando del PRD. Nosotros vamos a hacer la mejor gestión del siglo, para que sepan. Ah, sí, mucho, hay a robar más de los que han robado. ¡Qué bono, eh! ¿Quién va a robar? Si no hay ni plata, ¿qué vamos a robar? Los dejaron limpios, Dios da mierda. Con el hombre limpio que está en la calle, ya da mierda. Bueno, nosotros pasamos a Deano, pues ya sabemos su dirección. No hay escondido. ¡Se fue a la lonas! ¡Ya, ya! ¡Se fue a la lonas! ¡Ya, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Ya, ya!